Se llevó a cabo el Torneo Nacional de Karate 2, un evento que reunió a niños y niñas de diferentes escuelas de esta arte marcial. El objetivo de este torneo es que los atletas se vayan fogeando y vayan teniendo más conocimiento en lo que es este bello arte marcial. ¿Están preparados todos estos niños? ¿Tienen energía, tienen actitud? Tienen mucha energía, los hemos preparado por mucho tiempo, ya tenemos varios meses de estar entrenando para este torneo, los esperamos. Un momento muy esperado que deja al descubierto las maravillas del deporte en los niños. Estamos como realizando un sueño. Esta escuela de karate nace acá hace dos años, solo con niños y niñas. Y este día estamos realizando el primer torneo nacional en este Cantón Chalmico, Ciudad Versailles queda en Cantón Chalmico. Y lo más maravilloso es que es un trabajo entre la sociedad, los habitantes, la asociación, nosotros estamos luchando por el desarrollo comunal, la empresa privada. La afluencia de padres de familia y niños fue bastante aceptable. ¿Cuántos niños o cuántas escuelas hay aproximadamente? Ahorita van a presentarse 17 escuelas, 100 deportistas. Van a estar en 5, digo prensos que son 5 peleas simultáneas. Para los niños es realizar sus sueños. Para mí el karate es un deporte marcial, pero es muy atrevido y es un deporte muy bueno porque te ayuda a tu salud física y a tu mente también para ser ágil y todo. Es muy bonito. A mí lo que más me gusta del karate es que cuando voy a torneos o algo así, que siempre mis padres están atentos a mí y que el sensei también nos ayuda mucho y yo estoy lista para ganar esto. La invitación es para los padres de familia que busquen que sus hijos practiquen deportes y por qué no las artes marciales. Con imágenes de Daniel Pérez, Alejandra Arevalo Noticias, 4 Visión.